¿Qué tal amigos? Espero que estéis bien. Bueno, pues seguimos adelante con nuestra nueva temporada, un código de averías, un vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra caldera Paz y Roca, Victoria Condens. Sabéis que esta caldera tiene un grupo de códigos y dentro de ese grupo de códigos el código específico de lo que nos está sucediendo. El grupo que vamos a hablar en esta ocasión es el E04 y el código de anomalía el 17. ¿Qué nos está fallando ahí? Bueno, probablemente la válvula de gas. Hay una avería en el circuito de mando de la válvula de gas o probablemente también la tarjeta principal o la placa electrónica. Habría que sustituir. Pero siempre lo que decimos, vamos a mirar cualquier suciedad, cualquier mala conexión y cualquier fallo en el cableado. ¿Vale amigos? Chao.